¿Qué es el Teatro Colón? Depende de esta dirección general que está acá arriba en el segundo piso. Bien, hoy a la mañana este fue un lugar de disputas y de muchos encuentros también porque se realizó acá un encuentro, un primer encuentro de la reunión formación docente del área artística y esas exposiciones que se pusieron de manera tan bemente van a ser de una manera paralelamente puestas acá para los artistas que la ópera ciertamente es pasión de multitudes. Y de la mano y de la palabra de alguien que conoce muy bien el métier de la ópera desde adentro desde el ámbito del pianista acompañante, del repetiteur como le dicen o del pianista formador de cantantes como lo es Gabriela Batipede que trabaja como pianista de repertorio acompañante del Instituto del Teatro Colón que además ha cometido la locura de casarse con un verdadero de repente zen como es Diego Cosín que nos acompaña y además la sensibilidad de abarcar un repertorio al mismo tiempo difícil y crucial dentro de la ópera como es el bel canto. No se puede concebir la ópera con todas sus locuras, con toda su nación sin pasar por estos autores. Pero además ella ha seleccionado óperas que no son tan frecuentes sobre todo en jóvenes que comienzan la carrera porque cantar en Turco en Italia, la preguiera de Desdémora del Otelo Rosiniano en área de Fernando de la Favorita no es frecuente y además hay que tocar las piezas porque son obras que se requieren muchos dedos había un gran pianista acompañante inglés llamado Gerard Moore que escribió su libro de memoria y le decía toco demasiado fuerte y le decían los cantantes pero además tenía su programa de televisión en el cual explicaba la música y es lo que va a ser hoy hecho también y además es un piano que se estrena hoy este piano siempre estuvo como en alguna rima no de que veros sino del salón en el ámbito mundo ¿quién ves que era eso? bueno, del salón en el ámbito y es nuevo, claro, pero estaba ahí no se usa claro, se va a usar ahora, se va a estrenar que como nos decía Pato La Nata es la otra joyita además del órgano que algún día se programará algo, entrará canto y órgano hoy es por el piano y con explicaciones en un concierto que durará aproximadamente 60 minutos se difusa más, corchea menos así que los invitamos también formalmente para el próximo concierto que está ahí al pie del programa y bueno, Gabriela Batipede y sus amigas gracias esta obra efectivamente no tan conocida de Rossini que es el grupo en Italia el área de Fiorilla Fiorilla dice algo bastante interesante que ustedes pueden compartir o no como concepto, como filosofía de vida que dice que no hay locura mayor que amar a una sola persona porque parece que esta Fiorilla no es que había dejado a su marido sino que engañaba a su marido con un sultán, sultán Selim y eso entonces lo que nos dice en esta área es esto que ella quiere, no puede amar a una sola persona quiere ser un espíritu libre gracias 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 La cangia Yúk 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 ciénno Múm yaúdien tam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!